José Antonio Páez, caudillo de la independencia venezolana, fundador y presidente de la Cuarta República de Venezuela. José Antonio Páez nació en Curpa, en el actual estado de Portuguesa, el 13 de junio de 1790. Descendiente de Canarios, era hijo de Juan Victorio Páez y María Violante Herrera, ambos de fortuna muy escasa. En 1813 es reclutado por el batallón realista a cargo de Antonio Tizcar, quien le asignó el grado de capitán de caballería. Ese mismo año se da la fuga y se une al comandante patriota Manuel Pulido. Como recompensa, el gobierno de Varinas le confirió el grado de capitán del ejército patriota por haberse desligado del ejército español. Páez logró armar progresivamente un poderoso ejército patriota, que ya para 1818 era una de las principales fuerzas con las que contaban los independentistas. La estrategia de reclutamiento utilizada por Páez era la de ofrecer tierras a cambio de lealtad militar. Esto fue lo que le permitió, posteriormente, convertirse en uno de los principales latifundistas del país al término de la guerra de independencia. Fue quien hizo famosa la táctica de vuelvan caras, vuelvan carajo o volver riendas, que consistía en hacerse perseguir por el enemigo y repentinamente darse la vuelta y emprender el contraataque. El 30 de enero de 1818, Simón Bolívar se encontraba en los llanos, en el ato Caña Fístola. El general Páez, acompañado de sus principales jefes, fue a su encuentro con el fin de unir fuerzas para la lucha independentista y, a su vez, reconocerlo como general en jefe del ejército libertador. De este encuentro, Páez reseña en su autobiografía. Puede decirse que allí se vieron entonces reunidos los dos indispensables elementos para hacer la guerra, la fuerza intelectual que dirige y organiza los planes y la material que los lleva a cumplido efecto, elementos ambos que se ayudan mutuamente y que nada pueden el uno sin el otro. La actuación de Páez fue decisiva en la famosa Batalla de las Queceras del Medio, donde también comenzó a construirse la imagen del Centauro del Llano, tras infringir una aplastante derrota con solo 150 lanceros al ejército de Morillo el 2 de abril de 1819. Otra importante participación fue en la Batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, en la cual se venció definitivamente a los ejércitos realistas de Venezuela. Desde 1825 a 1829, José Antonio Páez entra en conflicto con Francisco de Paula Santander y luego con Simón Bolívar. A finales de noviembre de 1829, una asamblea celebrada en el convento de San Francisco de Caracas desconoció la autoridad del libertador y entregó el poder a Páez. Para ese momento, la cociata estaba en proceso para consumar la separación de Venezuela de la Gran Colombia. En 1831 es nombrado presidente de la República de Venezuela, recién separada de la Gran Colombia, gobernando de manera directa e indirecta hasta el año de 1863. Ese mismo año se traslada a Estados Unidos, donde se establece en la ciudad de Nueva York, escribiendo su autobiografía, la cual fue publicada en 1869. Durante su exilio, visita varios países de Sudamérica y recibe reconocimientos como veterano de la independencia suramericana en Argentina y distinciones de los gobiernos de Bolivia y Nueva Granada. Páez fallece en Nueva York en 1873. Sus restos fueron repatriados y reposan en el Panteón Nacional de Venezuela desde 1888.